3 73 Así que a mi no me gusta ser tan apresurado Pero, pero, pero Aquí está Aquí está en este bonito sábado En este bonito sábado Lo traigo para ustedes Trataré de resumirlo lo más que se pueda Para que no sea tan Eh Largo el video como la vez pasada Para que sea algo ameno Y ya sea algo tremendón Así que muchas gracias a todos los que comparten Reaccionan Vamos por la meta de los 12 mil Se los agradezco un montonal Y sin más que decir Vamos a ello Muy bien Lo primero que les voy a mostrar Pues son las pisaditas Las pisaditas nuevas épicas Me parece que va a quedar así Son las pisadas de coral Coral épico Según yo no hay pisadas épicas Más que las de los Looney Tunes Así que ya tendremos otras pisadillas nuevas Otras pisadillas tremendonas Pero epiconas también Epiconas ¿Sale? Entonces estas son las únicas pisadas Que me aparecen Los demás son emotes Pues ya saben De los que tienen como un aspecto De palabra o forma No hay emote nuevo por aquí Si, no me aparece nada Pero vamos a verlo ahorita Dentro de la partida ¿Por qué? Porque dentro de la partida Se pueden ver los emotes que hay ¿Va? Así que bueno Como primer paso Vamos a ver las pisadas Las pisadas le digo Pues esto Esto ya estaba Esto se los mostré la otra vez Esto es todo lo que tengo Así que pues con estas Con estas me quedo Y de pronto es todo Nos vamos a animaciones Animaciones han salido varias Vienen en el Hula Dance ¿Va? Para que este bailecito está Uff Vean nomás Vean nomás A lo mejor no se ve muy bien Por el tremendo Fénix que traigo ¿Verdad? Pero se ve bien Tenemos el Láser Lazo Muy bien Nada más hace eso Pensé que iba a ser más Una vuelta o algo así Pero bueno Este es nuevo también Láser Lazo Nos vamos con In My Bubble Ok Tremendo In My Bubble Tremendo Está bonito La verdad está bonito Está bonita esta animación Me gusta Me gusta Ok Este ya lo hemos visto Esta es nueva El Geyser Ok Está pues sencillona Sencillona Terminan rápido Me he dado cuenta de eso De que ya los emotes No duran tanto como antes Si Estos son los que me aparecieron Como las animaciones Tremendas animaciones Porque pues lo demás Está tapado Como expresiones Vamos a ver expresiones Las que me salieron hoy Fueron esta La del volcán Esta la de la quemadura Esta la de El chapuzón Esta la del hot face De burla El microfonazo Muy bonito la verdad Muy bonito Tremendos billetes Ok Y ya nada más Ah la pistola de agua La pistolita de agua Entonces como animaciones De burla Si tenemos la pistolita de agua Pero les digo No sé por qué duran Tan poquito ya las animaciones Por qué duran tan poquito Dos Tres Nada más como unos cinco segundos Cuatro No sé antes Duraban un poquito más Hay algunas que duran Casi nada la verdad Pero bueno como animaciones Tenemos esto Si esta 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 Ah la pistolita de agua Si también Es esto Yo no lo utilizaría jamás Porque tendría que quitar Mis emotes Va Tendría que quitar mis emotes Miren aquí Viene a cambiar de estilo El emote Es lo que les había dicho Están cambiando de estilo Están cambiando de colores Ven Es lo mismo Es la prácticamente Lo mismo Pero vean El estilo de los emotes Vean la espátula Tiene un nuevo Significado O un nuevo Nada más simple diseño ¿Por qué? Porque la verdad No sé si funciona diferente La espátula Yo si la tengo Pero pues en la beta Me sale todo bloqueado Porque así es la vida Pero el Tetris También veanlo En las imágenes Que aparece Pues diferente ¿Verdad? Aparece diferente Según yo también La espada Aparece diferente Pero aquí no me aparece Había visto una imagen De la espada Que también es de este tipo De color Aparece la espada De color Así que bueno A lo mejor es solamente Una remasterización De los colores De los emotes Tal cual es la espátula Tal cual es el Tetris Y tal cual es la espada Además No aparece nada ¿Verdad? Nos vamos directamente A las skins En esta nueva versión Vamos a tener esta De guardián de la bahía Lana ¿Sí? Algo sencillo Es inusual Luego tenemos a Hit tight cadet ¿Ok? Con su pistolita de agua al lado Muy bien Como raro Luego nos pasamos A el tremendo Y poderoso Mandraya Mandarraya ¿Verdad? Esta si me gusta Esta si Voy a hacer por tenerla Yo creo que esta va a salir Por 60 pesitos Esta va a salir por 60 pesitos Si o si No se pero lo presiento 60 pesitos por este Este es un icono De esto Los últimos iconos Que no vi Fueron este A los superhéroes ¿Cómo se llamaban? Se me fueron Justamente lo iba a decir Y se me fue el nombre Pero los superhéroes viejitos Estos faltan Si Chico Percebe No se creo que si Algo así pero no están De plano estos no los metieron Pero bueno Al villano Uno de los villanos Si También tenemos a Sargent Monson Con su tremenda Pistolota de agua Uff Uff Parche en el ojo Ok Muy bien Tenemos a Desert Ghost Ok Fantasma del desierto Igual con la temática De las pistolitas de agua Va Eso me parece bien Porque la temática No se si es referente A Westponga También la verdad Esto nunca lo he visto En Westponga Pero pues no se También puede ser Nos encontramos con el Nos encontramos con el Fancy Calamard Si Aquí está el tremendo Calamardino Calamardino Oligante Calamardino Tremenda risa La garganta me hace Que tenga esta tremenda risa Ok Me agrada Me gusta Me gusta también Este personaje Me gusta Me parece bien La skin Se me hace bonita No está tan robusta Ni nada Y en proporciones Está bien Recuerden que las proporciones Valen muchísimo Si no pregúntenle al piolín Nos vamos con el King Patrice Tremendo el Patricio Me gusta también El King Patricio Me gusta su colorcito Ya no van a tener que usar La estrella de mar Ficticia La otra estrella de mar Ficticia La guaca La que vieron en el Torneo legendario Pero pues aquí está King Patricio En legendarios Tenemos otra Pistolera de agua Flow fatal Ok Su cabello todo azulito Muy bien Buenos lentes Me agrada Rodilleras Y su pistola Es como un tiburón Me parece bien Su tanque Ok En legendario Esto es legendario Nos vamos a Laser Lee Este si me gusta No sé No sé dónde Es que soy sincero Yo no sé dónde sale Esta skin Esta skin no sé dónde es Pero me gusta Laser es como Supongamos que un Vaquero futurista Me parece a lo que veo Es como la animación Que vimos allá de laser Pues viene junto con este Obviamente Vienen juntitos los dos Agarrados de la mano Me agrada este skin La verdad Se ve bien macho Macho machote Ok Nos vamos con Arenita Karate El Fua Tremendo skin La verdad También es Iconica La verdad Iconica Para que lo juntes Con el guante Si lo tienes El tremendísimo guante Que nadie lo usa De motis La verdad Lo tienen olvidado Pero bueno Aquí tienen su skin Del karate Si Muy bonita La verdad Se ve bien Nos vamos con el Esponja elegante Uff Fancy Clancy Uff Uff Tremendo Bueno más Bigototes acá No sé si él se puso El dinero acá atrás O se lo pusieron Después de un baile sabroso Uff Ok Esta No sé La verdad Me suena Me suena a ruleta Me suena a ruleta O a 120 La verdad 120 junto con este Con el original Calamardo Con el calamardo original Este Este está bien Pero fíjense Que no me gusta mucho La cara La verdad Es que es la misma cara Pero pues siento Que son diferentes personas Entre este Y este O sea Son diferentes personas Podrían haberle puesto Una cabra un poco más neutral Pero bueno Pues al final de cuentas Es el original El calamardo original Nos vamos con Bob Esponja original También a su estilo Como ya saben Siempre a su estilo De estuple Cambiándoles un poquito La dinámica Lo que se pueda Aquí está el Bob Esponja original También en forma legendaria Este Es que les digo Este no sé Si va a ser un ruleta No lo creo ¿Quién sabe? No lo creo Pero bueno Aquí está el Bob Esponja original Forma legendaria Y ahora nos vamos con lo épico Tenemos al Batchfront Beholdmont Tremendo la verdad No sé El castillo de arena Como robot Me parece bien El monito está raro Parece no sé Veracruzano Se le podrá cambiar el color Para ponerle un color Más 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 natural Pero aquí está Está bien la verdad Se ve bien Me gustaría verlo en el juego Ahorita voy a entrar con esta Para verlo en el juego A ver que tanto cambia También tenemos a otro Que la verdad Les digo que no sé Donde sean estos Ahí ustedes me van a decir Porque yo estoy viejo La verdad Y si estoy demasiado joven O no sé Pero no sé Donde sale este CPT Democracy También de lo mismo Este viene junto Con el vaquero Este viene junto Con el vaquero Si o si ¿Por qué? Pues es el mismo estilo Pero 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 El chiste es Si ¿Cómo ¿Cómo van a venderlo? ¿Dónde va a aparecer? Si ¿Por qué? Porque todos Todos hemos querido Al tremendísimo Ahorita la ruleta Que está del Sun Si Todos querimos ese Y no hombre He escuchado que han gastado Muchísimas gemas Ahí los creadores Para obtenerlas Y La verdad Es tremendón El Lo que le tienes que invertir Para gastar al Sun A menos de que tengas mucha suerte Pero Uff Está tremendo Esa ruleta de 149 El sueño de Gary Tenemos aquí Me gusta muchísimo La verdad Esta skin es una de mis favoritas Junto con el Sponja Gar Que ahorita lo vamos a ver Esta de El 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 sueño de Gary Y El Sponja Gar Son mis favoritas Hasta ahorita Las que he visto Son las que más me gustan Me gusta mucho este capítulo Me gusta mucho Esa parte ¿Por qué? Porque cuando vi el capítulo Cuando estaba pequeño La verdad Yo me imaginaba lo mismo Imagínate Poder entrar a los sueños De los demás Estaría canijo ¿Verdad? Pero bueno Este sueño es increíble El sueño de Gary Una persona totalmente intelectual O sea Humanoide De verdad Me gusta mucho La verdad Tenemos al Cosmic Fenix De 1% También yo creo que estaba Para la ruleta de 149 Me gusta Me agrada Ven el aura Que va desprendiendo Está bien Me gustan sus alitas Me gusta bien La carita Los piecitos Este se me hace muy Muy bien La verdad Este que se llama Doom Color Kainalu Este ya les había enseñado ¿No? Según yo ya se los había enseñado Creo Pero Pero Este viene Viene juntos Vienen juntos De la manita Tremendos No sé si en la de 149 Pero uff Uff Y les digo Una de las que más me gusta También el Esponja Gar Me gusta mucho Su estilo Me gusta mucho la carita Porque es Ahí si no le movieron mucho La verdad Está increíble El aspecto Me gusta demasiado El aspecto Es tal cual El del capítulo La verdad Se ve muy Pero muy bien Se ve exquisito Se ve como comprable Este le digo No sé 96 pesos Tal vez Hagamos las apuestas Hagamos las apuestas Muy bien Queremos aquí Pues lo importante ¿Verdad? Lo importante Obviamente Vamos a ver Lo importantote Lo importante Por lo que les he estado diciendo Que viene Increíble Algo increíble ¿Sí? ¿Por qué? Porque se me hace a mí también Muy bello Se me hace bellísimo La verdad Este mapa Es algo de lo que más me emociona He visto que A la gente De los creadores de contenido No le salen las salvadas Aunque tengan el doble salto No le salen las salvadas Ni por el lado Ni por Ni por el centro Ni nada Aunque tengan todo Todo su arsenal equipado Pues yo creo que con la pelota Sí Pero con lo demás No Así que la verdad Se me hace uff Uff Así que bueno Miren Esto es lo que les decía La espátula tiene su color diferente Y sobre todo La bonita y preciosa El Tetris también Aquí no me aparece la espada Porque quién sabe Pero también la espada Tiene un aspecto diferente Después busco las imágenes Y se las paso Pero bueno Pues vamos a darle Al tremendo mapa De la beta De la beta Empujan Uy Estos barrilitos Me van a sacar En la primera vuelta En la primera vuelta Me van a sacar Ok Cofres con tesoro ¿Qué hacen los cofres? Se te hacen body A la bestia ¿Por qué me hizo eso? Ok Airecito Ay Casi me voy Ok Ok Cuidado Ya vimos nuevas cosas Ahí Vean al capitán Allá Sufriendo con el aire Uff Vieron eso Los barriles Los nuevos bloques Que son la red Que si te hacen rebotar Te hacen rebotar la red Y aparte de todo Pues los cofres Del tetro Vean ese Vean esa intro Wow Wow Vean más Es que se ve Ojo Láser también Ay papá Es que les digo Que está increíble Y les digo Que aquí no se pueden Hacer salvadas De la orilla Porque te quemas Aquí Si te quemas Con esto Así que Uff Imagínense Aquí un buen dadito Un buen dadito Uff Lloro Porque no tengo emotes Ok No se vayan Percos Quédense Quédense Ojo Aquí se va alguien Si o si Seré yo No Me casi me voy Yo Ojo Cuidado Esto es lo que les voy a decir Cuidado con la red Querer rebotar Y El emote de De baile Yo creo que ya no va a funcionar ¿Por qué? Porque a lo que vi Es que ya en Bot bash Bot dash Bot bash Ya no van a poder utilizar El tremendo Baile Para quedarse en su lugar Así que No se si aquí funciona igual Me gustaría comprobarlo Pero pues no tengo emotes de baile En la Vean Uff Bien Aquí si está bien Aquí está bien Pero con aire No Ahorita me cambio un emote Me pongo el emote de baile Para Poder ver En bot bash Si se puede o no se puede Ok Los barriles que hacen body Me parece bien El capitán allá Se agarra Porque ya viene el aire El aire de naso Ok Ok Sopla y sopla Pues se siente bien O sea No es tanto Pero tampoco es tan poquito Ojo No sé que me hizo Pero Se sintió raro eso No puedo atravesar bloque Vamos Están aguantando los buchitos No se han ido Me parece perfecto Para ver si viene algo más Porque con lo que tengo Me ha estado Uff Se vieron las pizadas de coral Ala Ala A ver si Ahí gané Eso si fue suerte Tremendo Nah Está increíble Está increíble La verdad Está muy bonito Está Uff Está Uff No hombre Imagínense un dadito ahí Un dadito Que te mande a conocer A los espíritus Del más allá Uff Tremendo La verdad Tremendo mapa Me gusta Me gusta Ok Déjenme ponerlo Porque No lo tengo Ok Ponemos este de burla Quitamos este primero Nos camemos de skin Va Porque no Quién sabe Si la vuelvo a obtener O no Vamos a ponernos Esponja Nos la ponemos de volada Y nos vamos a crear grupo Nos la ponemos de un mapa Y ya Con esto terminamos Para ver en bot bash Qué pasa con el emote De baile Espero que no se vayan tan rápido Los botsitos Pero vamos a jugarlo Vamos a ver qué onda Vamos a ver si sirve O no sirve Vamos a ver si sirve O no sirve El tremendísimo Emote Contra Las catarinas ¿Por qué? Porque Uff Aquí ya no se trataba De Ningún tipo de Habilidad Simplemente Stonger Emote Y eso que lo había nerfeado La gente ya se iba Pero venga Hay Ojo Por fin Por fin Bot bash Vuelve a ser lo que antes era Un mapa de habilidad A la bestia Uff Uff Tremendo Tremendo Ya no sirve Ya no sirve El emote Ya no sirve El emote En esto Ya no sirve El emote Tremendo Ay Wow Nada Nada Gracias Esto 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 lo agradezco Un montonal La verdad Lo agradezco Un montonal ¿Por qué? Porque luego era puro spam Puro spam De esto Y pues Nada Nada No se vale No se vale No se vale Si de por si le tenían miedo A bot bash Casi nadie lo juega Por eso no sacan eventos De esto Porque casi nadie lo quiere jugar A la bestia Y me ganaron Uff 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 Casi Casi Eh Amanten Ya ven Ya ven Y si no emote Uff Pura habilidad Pura habilidad Contra los botocitos Que están Uff Y anda con esos botocitos Están Están bien habilidosos A la bestia A la bestia Iba a perder otra vez Wow Tremendo Marshall Marshall Uff Marshall Prime Cuidado en la tarde Cuidado Eh GG's Ahí está Muy bien Pues es todo lo que tengo que mostrar No aparece nada más Ya saben Los emotes Las skins Las pisadas Las burlas Y todo lo demás Pues ahí está en el video Por el momento Pues de mi parte Es todo Espero que hayan disfrutado del video Muchos pero muchas gracias En verdad Por acompañarme en un video Más Se los agradezco un montonal Sin más por el momento Yo me retiro Muchas pero muchas gracias Cuídense Y hasta Luego